Si el sueldo te lleva a usarte a milenio, ya tú sabes cómo es Hay hombres, mujeres, ancianos y niños y todos vamos a caber Aquí mi gente no se mueve, mira se busco más que viene Hago lo que sea por meterme, el trami nos quiere, nos quiere, te quiere a ti Aquí mi gente no se mueve, mira se busco más que viene Hago lo que sea por meterme, pero aquí no la gozamos bailando y bailamos así Espera señor, yo me bajo en esta, la pobre no sabe que no para en esa Marley, las aguas, Marsella, la 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 granja, Jiménez, me gusta Suscríbete, mi pandilla, me gusta Las encuestas no mienten, le gusta a mi gente y eso del metro no va Pa' que le bajamos, les gusta ir parados, por eso subámole más ¿Y dónde está mi gente? Contados en el 19 ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ruego Man y gomitas, lo que compramos Pago el pasaje, pero otro pega el salto Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo aquí nos siguen apretando, ¿por qué nos subimos aquí? Esta vaina ya muere, sí, pasajes para arriba, sí Le siguen subiendo, subiendo y seguimos aquí ¿Por qué nos subimos aquí? Esta vaina ya muere, sí, pasajes para arriba, sí Le siguen subiendo, subiendo y seguimos aquí ¿Dónde están los buses? ¿Y dónde están los buses? ¿Y dónde están los buses? Sí, 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 sí Un, dos, tres, ruego Un, dos, tres, ruego Un, dos, tres, ruego Un, dos, tres, ruego Un, dos, tres, ruego